Amorcito consentido Para no venirte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió No seas ingrata conmigo Disgustos no quiero yo Blanca rosa de castilla Acortada al amanecer Mientras yo viva en el mundo Solo a ti te deje querer Que por ahí andan diciendo Que te tengo en mi poder Ojalá que fuera cierto Pues que nos habían de hacer Del cielo cayó una hiedra Y en el viento se enredó Dime si ya no me quieres Para no enredarme yo Es delgada y chaparrita De figura angélica Tiene un lunar en la boca Para más atormentar Tiré una flor en el viento Y el aire se la llevó Un bien con un mal se paga Como a mí me sucedió Ya se va Ya se va Ya se la llevan Ya se la van A llevar Si a México se la llevan Hasta allá La iré a buscar